Este es un primer ejercicio donde me dan la función. Me dicen que quieren un desarrollo en serie de potencias de esta función, pero potencias de x menos 1. Lo que me están diciendo acá es que mi x cero vale 1. Siempre el desarrollo en serie de Taylor es alrededor de x menos un x cero, un valor fijo, en este caso es este. Y en ese valor voy a tener que calcular la función y sus derivadas. Entonces, acá voy a ir directamente a la expresión, pero ya de entrada en estos ejercicios, lo primero que tienen que armarse es de una lista, de una tablita con la función y sus derivadas. Esta es la función. La derivada, esto es un producto, es 1 por e a la x más x por e a la x. x se deriva como un producto. Y me queda, si saco e a la x factor común, 1 más x por e a la x. La derivada segunda. Yo diría que, sin pensar lo que voy a hacer en el ejercicio, me armo la tabla de derivadas. ¿Sí? La voy a necesitar sí o sí. Si no, estoy hablando de otro tema. La derivada segunda es, la derivada de este primero, 1 por e a la x más 1 más x por e a la x, la derivada del segundo. Y esto me queda 2 más x por e a la x. La derivada tercera, y ahí voy a parar. ¿Por qué? Porque me piden hasta el orden 3. ¿Sí? No me hablan de la cota, que eso lo vamos a ver en un par de videos más adelante, así que puedo dejarlo acá. La derivada de esto es 1 por e a la x, o sea, esto sin derivar, más 2 más x por e a la x. Pasándolo en limpio es 3 más x por e a la x. Y ahora, lo que voy a hacer es calcular estas funciones, o estas funciones, son funciones. La función y sus derivadas son funciones. Las voy a calcular en x0 igual a 1. O sea, cuando x vale 1. f de 1 es 1 por e a la 1. Me da esto. f' de 1 es 1 más 1, 2 por e a la 1. 12. ¿Ven? Porque lo que yo necesito es esto, no esto. Cuando ustedes en un ejercicio metan esto dentro de la sumatoria, se les va a armar un merengue rarísimo, se van a dar cuenta enseguida que están haciendo algo raro. Bueno, esto calculado en el punto es 2 más 1, 3 por e a la 1, 3e, y esto es 4e. Y ahora voy a decir que el desarrollo de Taylor hasta el orden 3 de x por e a la x es la sumatoria desde y igual a 0 hasta 3. Es, ¿de qué? De la derivada de orden y calculada en el punto 1. Esto viene acá. Derivado, es derivado, dividido el factorial de y por x menos 1 a la y. Este 1 también viene acá. ¿Sí? Como es el primer ejercicio, vamos a hacer un desarrollo tranquilo, paso a paso, y ver cómo esto encaja ahí. Tengo. La derivada de orden 0 es la propia función. Vamos a poner así, f de 1, factorial de 0. Esto es derivada de orden 0, la función sin derivar. Por x menos 1 a la 0, más la derivada primera, en 1, sobre factorial de 1, por x menos 1, a la 1. Más la derivada segunda, en 1, sobre factorial de 2, por x menos 1, al cuadrado. Más la derivada tercera, en 1, por x menos 1, al cubo, sobre factorial de 3. Eso sería el desarrollo de esta sumatoria, con el índice valiendo 0, hasta llegar a 3. Y ahora reemplazo estos valores ahí, me queda. La función en el punto 1, e. Factorial de 0, 1. Por x menos 1 a la 0 es 1, así que me queda e. Más la derivada en el punto 1 es 2e, más 2e, por x menos 1 a la 1, factorial de 1 es 1. Vamos con el otro. La derivada segunda es 3e, más 3e, sobre 2, factorial de 2 es 2. x menos 1 al cuadrado, más, la derivada tercera en 1, 4e. Sobre factorial de 3, 3 por 2 es 6, por x menos 1 al cubo. Esto sería el desarrollo de Taylor, de orden 3 de x, por e a la x. Esto es lo que me pide. ¿Para qué me puede servir esto? Para calcular la función en un punto cercano al 1, en un entorno de 1. Cuanto más me alejo, más va a diferir del verdadero valor. Por ahora no me piden calcular ningún valor, ninguna cota. Simplemente el desarrollo en serie de potencias. Y esto es un polinomio. No vale la pena desarrollar este cubo, este cuadrado y esto, porque lo único que logro es un polinomio un poquitito más limpio, entre comillas, pero más largo.